Como un tributo a la vida, así define Giselle Duque su primer trabajo discográfico. Una fusión de sonidos e influencias convergen en esta original propuesta. Perfiles A Giselle Duque, su participación como corista en los conciertos de Gloria Estefan y Chayanne, le permitió demostrar su calidad artística. En su primera producción discográfica, Life Is, además de reafirmar su capacidad vocal, expone su talento como compositora. Mi producción en inglés se llama Life Is, que significa La vida es. Es un proyecto donde se vuelca mi esencia, muy auténtico. Las canciones del disco son todas mías. Tengo colaboraciones de otros autores y tengo un tema que es un cover de Gloria Estefan que se llama Cuts Both Ways, que lo usé más que nada, primero porque me encanta la canción y segundo porque es una manera de agradecer hasta cierto punto a ella y a todos los artistas, como por ejemplo Chayanne, porque se los debo también a ellos. Giselle es una artista integral. Escribe, interpreta y produce. Con este trabajo explora diferentes estilos musicales, logrando identidad propia. Mi proyecto viene de adentro, viene del alma, viene de lo que siento de sí y creo que es fresco. Y eso para mí es lo principal que me gustaría escuchar de un artista y eso es lo que ofrezco. Talento y pasión. Giselle Duque. Esta y otras entrevistas en www.mundosocial.net Perfiles Perfiles